...la Simón Rodríguez, Institutos Tecnológicos, la Educación Media, todos estamos aquí para conformar ese gran polo patriótico estudiantil obtenido mediante ese Congreso Bicentenario. Luego de elecciones victoriosas, no solo desde la Universidad Rómulo Gallego, con un 86% que le dimos esa contundencia de victoria a la oposición. ¡19.000 votos para el Comandante Chávez! Desde la Universidad, desde el Estado Huarico, logrando una alianza estudiantil de todas las universidades, gracias al apoyo también del Gobernador del Estado Huarico, rector eterno de una universidad, conformamos una alianza. Pero esta alianza es para que el pueblo y el presidente Chávez se quede el 7 de octubre del 2012. Camaradas, compañeros, todos, estudiar y luchar hasta la muerte, estudiar y luchar hasta la muerte, porque tenga presente Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, padre, que esta juventud bicentenario, este gran polo patriótico, no lo defraudará nunca, nunca y nunca. ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Un aplauso para la juventud universitaria! Para Whitney, esta lideresa llanera y venezolana. Es una india, ¿ves? Una india de la sabana. ¡Que vivan las mujeres revolucionarias! ¡Que vivan las estudiantes! A continuación, lectura y entrega de la declaración bicentenaria por parte del vocero estudiantil universitario Alciro Antonio Mavares Sánchez, estudiante de la Universidad Nacional Experimental, Rafael María Varal. ¡Los veo apagados! ¡Una bulla revolucionaria! ¡Disculpe, no se escuchó! ¡Tenemos de nuestro máximo líder aquí! ¡Una bulla revolucionaria! Bueno, en esta oportunidad me tocó dar la declaración y la conclusión del Congreso Bicentenario de Estudiantes. ¿Ok? Comienzo y dice, declaración del Congreso Bicentenario de Estudiantes Bolivarianos. Estudiantes y jóvenes de todo el país, de manera unitaria, aceptamos la invitación que hace un año nos formulara el Comandante Presidente Chávez de construir una plataforma de debate y organización para el sector. En consecuencia, decidimos convocar al primer Congreso Bicentenario de Estudiantes Bolivarianos. Desde enero de este año, realizamos reuniones, conferencias, encuentros, deliberaciones y elección de las vocerías en cada una de las entidades federales y territorios, convocándonos para los días 18, 19 y 20 del presente mes, noviembre en Caracas, Venezuela. El Congreso, mediante su instalación, fue una hermosa expresión de alegría, camaradería, compromiso con la transformación educativa y social, además de evidencia de los avances de la construcción del poder popular. Los temas de agenda estuvieron referidos al rescate de la memoria histórica de las luchas estudiantiles a través de la historia en Venezuela, la construcción del gran pueblo patriótico estudiantil y el papel de los jóvenes en la consolidación de un mundo multipolar. En consecuencia, se analizó el papel de los jóvenes y estudiantes en los distintos hitos históricos de las luchas emancipadoras de nuestro pueblo. Desde la independencia, las luchas antigober... antigober... antigobercistas y antiperegimistas. Así, durante el llamado Palto de Punto Fijo, subrayando el roto catagónico en la rebelión popular de febrero de 1989 y la insurrección militar del 92. Se enfatizó en la importancia del modelo de la democracia participativa y protagónica en la construcción de unidad en la diversidad del movimiento estudiantil y juvenil. En un contexto de crisis económica del capitalismo global, se pusieron en relieve los movimientos de resistencia juvenil que en distintos lugares del planeta se vienen registrando contra los intentos de hacer que los más pobres paguen la crisis generada por los especuladores financieros, los banqueros y los varones capitalistas mundiales. El Congreso prestó especial atención a la importancia de colocar en relieve la agenda ecológica como parte de las preocupaciones de los revolucionarios en cada localidad y territorio concreto del país. Igualmente, se reivindicaron la diversidad sexual, el multiculturalismo, los derechos de los discapacitados y el decidido apoyo a las aspiraciones históricas de los explotados de siempre, los campesinos, obreros y empleados urbanos como parte de la agenda permanente de la revolución bolivariana. La revolución cuya garantía de continuidad en el tiempo lo garantiza y la garantiza el liderazgo del presidente Chávez. A continuación, el Congreso planteó como desafíos de la juventud y los estudiantes respecto al pueblo patriótico, reivindicar al gran pueblo patriótico como organización de carácter político, la cual convierte una poderosa herramienta de organización que va más allá de los partidos y los espacios electorales haciendo centro en las organizaciones sociales existentes. Poniendo como principio fundamental la construcción del socialismo y acompañamiento a nuestro presidente, el Congreso plantea que para la conformación de este gran pueblo patriótico, se hace necesario realizar asambleas estudiantiles populares respetando la autonomía de las organizaciones participantes y su diversidad, garantizando la amplitud de este pueblo como un punto de encuentro, como un de luchas, ideas y construcción del socialismo con una influencia más allá de las aulas de clases, participando en las batallas comunes del pueblo. Desde esa perspectiva, cada vocero está llamado a convertirse en un promotor que impulse definitivamente este pueblo patriótico. Se acuerda que la estructura de los voceros de este Congreso Bicentenario de Estudiantes asuma el papel promotor en la suma de la mayoría de la mayor cantidad de voluntades posibles por la construcción del socialismo en la victoria del próximo 7 de octubre. Desde cada uno de los estados de cada universidad, misión, liceo o escuela. Respecto a la transformación de la educación universitaria, necesitamos una universidad abierta para todos y todas, gratuita, popular, en calidad, consustanciada con las necesidades del pueblo. Eso no es lo que ocurre en muchas de las más llamadas universidades autónomas. En ellas es urgente la revisión de los planes de estudio en función a los planes de desarrollo del país y que se instrumenten planes de investigación que correspondan a la necesidad de producción de las distintas localidades. Tal y como lo plantea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la universidad debe crear todos los instrumentos y procedimientos que impidan la exclusión y permitan la incorporación masiva de todos y todas los venezolanos con deseo de estudiar una profesión. La universidad venezolana en el presente debe ser profundamente democrática no solo en sus métodos de elección sino en su práctica democrática, es decir, que debe generar mecanismos de protagonismo que hagan posible la planificación democrática y la contraloría social. La universidad necesaria debe profundamente ser vinculada al pueblo y al crear sus instancias que le permitan a las comunidades incidir en la cotidianidad de su gestión. Respecto a la misión Sucre, la universidad necesaria encuentra en misión Sucre su mejor expresión. La misión Sucre está llamada a convertirse en la avanzada de la transformación universitaria, por lo cual se requiere redoblar el acompañamiento de todos los planos en todo el territorio nacional. Respecto a la agenda legislativa, este Congreso plantea una organización estudiantil que sea expresión de los diversos actores que hacen vida en el movimiento estudiantil universitario. Para ello necesitamos la creación de una ley del poder popular estudiantil, ley que debe contener los elementos constitutivos de la organización estudiantil que demanda el socialismo del siglo XXI. Estos elementos se sintetizan en varios aspectos como lo son democracia, democracia de bases a través de la creación de los consejos estudiantiles a nivel de cada universidad, región y la gran confederación de estudiantes que sea la máxima instancia deliberativa del movimiento estudiantil venezolano. La ley del poder popular estudiantil debe contener las regulaciones que le permitan a los estudiantes dirigir las áreas de la universidad vinculadas con sus aspiraciones y necesidades, tales como proveeduría estudiantil, residencias, comedor, transporte, así como los mecanismos organizativos que impiden la creación de una organización burocrática y vertical. respeto a la situación internacional, respeto a la situación internacional, corrijo, los jóvenes revolucionarios debemos desarrollar una campaña masiva que nos permita denunciar los efectos perversos de la globalización neoliberal a la par de producir alianzas con los movimientos estudiantiles que luchan en contra del imperialismo y la colonización. En el marco de la integración latinoamericana debemos contribuir a crear una poderosa organización estudiantil latinoamericana y caribeña que constituya una agenda a favor de los derechos de los estudiantes que se convierten en defensora de las causas nobles del planeta y permite elevar el nivel de conciencia de los estudiantes. Este congreso planteamos la conveniencia de convocar en el año 2012 al primer encuentro internacional de resistencia estudiantil antiimperialista la batalla del 7 de octubre este congreso acuerda dedicar sus mayores esfuerzos y mejores voluntades al trabajo político social revolucionario que garantice la reelección del presidente Chávez en octubre del próximo año esto lo hacemos convencidos de que solo el liderazgo unitario combativo y antiimperialista de Hugo Chávez garantiza la permanencia y profundización de la revolución bolivariana alegría libertad educación y transformación socialista en todo lugar y de manera permanente Caracas 20 de octubre de 2011 aparte de esto yo quisiera agregar unas palabras que son personales alguna vez escuché en algún sitio una persona me dijo que para comprender el presente teníamos que hacer historia comprendiendo el presente conjuntamente con historia podíamos construir un mejor futuro en estos momentos señor presidente le podemos decir y me tomo la atribución en nombre de todos esos jóvenes que están aquí presentes y que nos están viendo que no pudieron estar presentes lamentablemente y aquí le podemos decir que usted cuenta con esta juventud bolivariana que usted cuenta con este equipo combativo de jóvenes universitarios de jóvenes socialistas que este 7 de octubre de 2012 le vamos a garantizar porque sabemos que en nuestras manos está la consolación de la revolución le vamos a garantizar la victoria aplastante contra esta derecha fascista que tantos años nos ha hecho pero esta es una juventud consciente señor presidente no volverán no pasarán no regresarán viva Chávez y la revolución bolivariana es la reflexión y el compromiso que asumen estudiantes de todo el país es importante destacar que agradecen los estudiantes actualmente al estado venezolano al gobierno nacional pues es importante destacar que Venezuela encuentra el quinto país en el mundo este joven Alciro Zuliano presidente de la Federación de Centro Universitario de la Universidad Rafael María Varal ganaron con 87% de los votos allá en el Zulia bueno gracias por esas palabras que para mi son compromiso de batalla y de victoria Alciro miren ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a un hombre revolucionario a un hombre de pueblo a un hombre que gobierna con su pueblo y para el pueblo a un hombre comprometido a un hombre de valores de igualdad de justicia social de verdad y sobre todo un hombre que gobierna con amor la juventud venezolana está con usted nuevamente se lo digo ¡Gracias!